Música Queridos Reyes Magos, Este año he sido muy buena, pero no voy a pedirle ningún juguete. Lo que quiero es poder ir a jugar al parque con mis amigos, como hacíamos antes. Quiero salir de paseo con mis papás. También visitar a los abuelitos. Echo de menos los abrazos del abuelo y los dulces de la abuela. Me gustaría volver a darles muchos besos. Muchas gracias. Música 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 Música